Bienvenidos al taller Voltea el Micrófono de Esto no es Radio, donde las personas producen una historia de radio por primera vez. En esta edición hablamos de regalos favoritos. Escuchemos esta historia producida por Lisette Ochoa e Israel San Miguel. Mi regalo favorito, pues un perro. Sandy trabaja en lo que ella llama ventas en la calle. Cuando empezó a contar sobre su regalo, yo ya me imaginaba la típica historia de una niña con su perro. Pero esta historia está lejos de ser típica. Para empezar, deben saber que ella es débil visual. Mi problema es catarata congénita. Sandy trabaja en la calle desde hace 12 años. De los 23 años para hoy, que tengo 34, me he dedicado a esto de las ventas en la calle. Antes de vender chicles y mazapanes, Sandy trabajó en una empresa empacando teléfonos. Pues son sueldos muy bajos. Yo estuve 5 años trabajando en una que se llamaba Modus Link. Pero tenía un sueldo de 600 pesos por semana. Porque entraba a las 7 de la mañana y salía hasta las 5 de la tarde. De lunes a sábado. Entonces sí se me hace así, como que es muy poquito. Sandy es madre soltera. Su hijo Ángel, de 10 años, y su madre dependen económicamente de ella. Pues el hecho de que no vea no quiere decir que no quiera uno experimentar el ser madre, el cómo cuidar un bebé. Nunca es fácil ser madre. Y menos cuando tu hijo sufre de la misma enfermedad congénita que tú. Y no solo eso. Lo que se me ha dificultado más es de repente el entender al niño, puesto que es autista, no habla. ¿Recuerdan que un perro es el regalo favorito de Sandy? Se llama Samuel. ¿Y quién lo escogió el nombre? Mi niño. Samuel es un San Bernardo que llegó a la vida de Sandy y Ángel hace poco más de un año. Entonces como no socializa mucho, la neuróloga nos recomendó pues algún perro de raza grande que le transmita seguridad, pero que no sea agresivo. Ángel ahora pasa gran parte del día jugando con Samuel. Esto le ha ayudado a comunicarse mejor. Pues ahorita que ya empieza a hablar, pues ya habla palabras cortas, por ejemplo, él se habla como a sí mismo. Ángel, ¿quieres agua? O sea, ya sé yo que quiere agua. Ángel, ¿quieres comer? Sí, siempre se habla así. O Ángel, ¿quieres ir con Samuel? O sea, es que él quiere ir con el perro. Cuando le pregunto a Sandy cuál es su momento favorito del día, ella dice. Pues cuando llego a la escuela en la tarde que sale brincando y luego luego me abraza y me dice, Ángel, ¿quieres irte a la casa? El regalo favorito de Sandy es una historia escrita y producida por Lisette Ochoa e Israel San Miguel en el taller Voltea el Micrófono de Esto no es Radio y fue editada por mí, Fernando Micrón Hernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.